Hola chicos, bueno, esto es Ucrania, ¿vale? Y esto es toda la bomba, toda la bomba de Rusia Me va a ir toda la guerra y todo, a ver ¿O si ya? ¿La has colocado? Sí Me va a jamar Bueno chicos, así es como ha quedado o va a quedar Ucrania en un futuro